¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Vida Turquesa. Yo soy Minely y antes de que empiece el video los invito a que se suscriban a mi canal. Si pronto van a visitar Cancún o les gustaría ver cómo es el estilo de vida caribeño, les invito a que se suscriban y que también activen la campanita para que sepan cada vez que subí un nuevo video. Y pues bueno, como dice el título, hoy les voy a hablar acerca de los mejores hoteles donde yo me he hospedado, que son en plan todo incluido. Sé que les pude haber hecho un video como de cuáles son las mejores opciones de 5 estrellas o cuáles son los más económicos, pero la verdad el punto de este canal es que yo sea lo más transparente con ustedes y les platique acerca de lo que ha sido mi experiencia y de las cosas que yo les recomiendo para que puedan tener como una opinión de una amiga o un amigo que se fue de vacaciones a algún lugar y les está recomendando algo a ustedes. Entonces, llamémoslo una garantía vida turquesa. Así que todos los videos que les voy a enseñar aquí en este video van a ser como que están garantizados por mí, que yo los apruebo y les recomiendo que vayan y ya cuando me pregunten después, mi Nelly, ¿me recomiendas tal hotel? Yo les diga, sí, BAS, tiene garantía vida turquesa. Entonces, pues vamos a empezar a verlo, se los voy a enseñar del menor al mayor. O sea, les voy a dejar mi favorito para el final, así que quédense. Bueno, como cuando yo visité estos hoteles no tenía canal de YouTube ni los grababa, creo que ni siquiera les tomaba tantas fotos. Les voy a platicar acerca de los hoteles y les voy a dejar una que otra foto y también les voy a dar como los tips que yo hago, cosas que yo hago antes de visitar algún hotel, que tengo alguna duda o quiero estar segura, segura de qué hacer, se los voy a dejar al final. Bueno, el hotel número 5 de mi top es el hotel Blue Bay. Este hotel me encantó porque casi siempre es como de los hoteles que siempre están más baratos, de los planes todo incluido más baratos. Entonces se me hizo muy buena opción que tiene relación precio-calidad porque a pesar de que es barato, los alimentos son muy buenos, las instalaciones están muy bonitas, el servicio es bastante bueno. El único detalle que le encuentro es que si tú quieres vivir la experiencia todo incluido y estar como que de frente al mar y todo eso, no es el mejor hotel. La verdad es que este hotel, la playa está... no me gustó. O sea, sí tiene playita, pero el mar está como negro, o sea, porque creo que ahí crece muchas algas y mucho sargazo. Entonces si quieren ver una playa bonita, pues van a tenerse que ir a Playa del Carmen o visitar Cancún porque el hotel sí, eso sí le falló. Si no fuera por la playa, sería un hotel súper, súper buenísimo por el precio. El segundo hotel que les voy a mostrar, que les recomiendo, que está en el cuarto lugar, es el Gran Riviera Princes. Este hotel me encantó, es súper familiar, así que si ustedes tienen hijos o quieren visitar Cancún con toda su familia y que todos disfruten del todo incluido, este hotel es una súper buena opción porque en primera no está tan caro, o sea, digamos que en la escala de todos los hoteles, de los miles de hoteles que hay aquí en Cancún, este está como que en un término medio, pero la verdad tiene muy buena calidad y aparte tiene como que cosas muy exclusivas para niños. O sea, hay Kids Club y de hecho hay un restaurante que me gustó mucho, que bueno, que es como un tipo café donde les dan helados y está ambientado como de los años 60. Este hotel está súper bonito y también tienen como su área para solo adultos, que es el Platinum Yucatán Princes, así se llama. O sea, son como, creo que son tres propiedades, pero bueno, el que se me hizo muy familiar y muy bonito es el Gran Riviera Princes y también a pesar de que es un hotel familiar, el antro, bueno, tienen fiesta en la noche y está de verdad el ambiente súper bueno, la verdad yo no me lo esperaba porque normalmente los hoteles que son familiares o que no son solo para adultos no tienen tan buen ambiente o ponen música así como para que te vayas a dormir ya bien temprano y este la verdad está buenísimo, buenísimo. Este hotel sí me encantó, así que tiene garantía vida turquesa. El que está en el top 3 de los hoteles que más me han gustado es el Breadless. Bueno, de este sí tengo video, así que se los voy a dejar por aquí y en la cajita de información para que vayan a ver el link. La verdad, este hotel está buenísimo si tu plan es hacer la expedida de soltera o de soltero o vienes a festejar una de miel pero a los dos les gusta la fiesta, la verdad está buenísimo. O sea, no es el hotel más barato del mundo porque, bueno, dependiendo de la temporada está como en $400 dólares la noche, desde $400 dólares me parece, por dos personas pero la verdad vale cada peso que pagas, o sea, esto se los digo en buena onda. O sea, está buenísimo ese hotel, la fiesta está súper buena, la calidad de las bebidas está buenísima, los alimentos también, no es como de que tome mucho alcohol y tengo mucha resaca porque me dieron alcohol de quién sabe qué calidad. No, la verdad, este lugar está buenísimo, se los recomiendo, vayan a ver el video. Ahora, el cuarto hotel del cual les voy a platicar, este sí es mi segundo hotel favorito, es el Royal Playa en Playa del Carmen. Este hotel me encantó, todo, o sea, es muy lujoso. Ustedes pueden llegar en el ADO sin ningún problema a ese hotel y pueden caminar, nada más que tienen que caminar hasta el otro extremo de la quinta avenida y ahí es la entrada del hotel. Está súper bonito, es de verdad, el servicio es de verdad de primer nivel, o sea, está buenísimo el hotel. La comida, tiene varios restaurantes de diferentes especialidades. Hay especialidades asiáticas, mexicana, francesa, italiana. Hay un restaurante de tapas y bueno, tiene varios bares. También tiene un cafecito donde, bueno, les dan pastelitos, postres y todo eso. Está buenísimo este hotel. Me gustaron tanto las instalaciones como la playa, de hecho está muy cerca de Playa Mamitas, si no es que es la misma playa. Pero la verdad está buenísimo. O sea, ustedes vienen de Luna de Miel, este lugar es súper luna mielero, se los recomiendo muchísimo. O sea, si van a venir ya aprovechen y hagan de su Luna de Miel un cuento de hadas porque en ese hotel de verdad que sí vale totalmente la pena que lo visiten y que ahorren para poder vivir la experiencia de ese lugar. Está súper bonito, también tiene garantía de vida turquesa, obviamente. Y bueno, es momento de que les enseñe el hotel ganador, el top de top de los que he visitado. Y bueno, es que la verdad sí estuvo un poco difícil la competencia entre este hotel y el Royal Playa. El Secret Playa Mujeres es un hotel que la verdad está relativamente nuevo y de hecho me llamó la atención porque veía que en redes sociales muchas personas famosas se hospedaban ahí. y me metí así a Instagram a ver qué tal estaban las fotos y bueno, fui y me encantó ese hotel. Es de verdad, ya es mi favorito. Ahí tienen un concepto de lujo ilimitado. O sea, lo que significa que todas las bebidas que te dan ahí son premium. O sea, nada de resacas por el alcohol feo. Y también la comida es gourmet. Tiene también restaurantes de especialidades, francesa, italiana, asiática, bueno, lo típico de todos, todo incluido. Pero la calidad de los alimentos. Obviamente aquí es suprema, es la reina, o sea, es la mejor que he probado en los hoteles. Bueno, de los hoteles que he ido es la mejor calidad de alimentos. Y pues las instalaciones están hermosas. Este es como para venir en un plan más privado. O sea, también lo recomiendo mucho si vienes de luna de miel o para festejar alguna celebración especial como un aniversario de bodas o un cumpleaños o algo así. Está, de verdad, duele muchísimo la pena este hotel. Se los recomiendo demasiado. Creo que ya lo dije muchas veces. Pero sí, realmente este lugar está alejado de como de la zona turística. De hecho, tienes que llegar a fuerza. Tienes que contratar una transportación para que te lleve hasta ahí. Porque no está en sí en Cancún, Cancún. Está en Punta Sam. O sea, ya es parte del municipio de Isla Mujeres, pero sin tener que cruzar a la isla. Entonces, está súper bonito. Es como un lugar más privado. Como para que de plano no salgas del hotel. O sea, y realmente ya te quedes ahí, descanses de todo, del trabajo. Te olvides del mundo exterior. Es como si estuvieras en un lugar apartado de la civilización. Y la verdad está súper padre. Ese hotel ha sido mi favorito de todos los que he visitado. Y pues bueno, ya saben que ya a partir de ahorita ya les voy a enseñar todos los hoteles a donde yo vaya. Para que los conozcan. Pero bueno, mientras tanto, de los que no les he enseñado aquí en estos videos. Esos son los que yo les recomiendo muchísimo. Uno de los tips que les voy a dar, por si no todavía no saben, como que no se deciden por qué hotel visitar. Les recomiendo mucho que visiten TripAdvisor. Es que esa página les va a sacar de muchas dudas si no saben por qué hotel decidirse que están a punto de reservar. Otra cosa que yo hago mucho es meterme a Instagram y buscar el hashtag. Este, y escribir el nombre del hotel. Y todas las fotos que me salgan. Ya es como de, ah, pues se ve que sí se le están pasando bien las personas que están ahí. Entonces, eso es como algo de lo que yo hago para tener más referencia del lugar. Porque obviamente en las páginas oficiales de los hoteles siempre ves fotos súper bonitas. Pero realmente nunca es como que, bueno, hay unos que no te muestran la realidad. Y te lo imaginas muy bonito y cuando llegas ya está horrible. Entonces, pues yo lo que hago es eso. O sea, para verlo desde gente real. Si no hay vida en YouTube o si no hay alguien, o sea, algún conocido que me haya recomendado ese hotel y haya visto fotos en su Facebook o donde sea. Pues ya busco el hashtag en Instagram y pongo el nombre del hotel para que vea fotos reales. Y pues TripAdvisor son los consejos que más les doy para que busquen su hotel. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video con hoteles Garantía Vida Turquesa. De todos modos, les voy a dejar aquí las páginas oficiales de los hoteles. Porque como fue más platica y no les enseñé como tal videos. En muchas de esas páginas hay videos de los hoteles para que los puedan ver mejor. Y si quieren reservar alguno, pueden mandarme un mensaje en mi Facebook, en Vida Turquesa Blog. Así es como aparezco en Facebook. Ahí es donde les mando cotizaciones de los hoteles. Ya sea de estos o de los que ustedes quieran. Para que puedan reservar fácil y seguro. Y si ustedes ya visitaron Cancún o Riviera Maya. Y se esperaron en algún hotel que les haya encantado y que yo no mencioné. Por favor cuéntenme sus reseñas y cómo les fue en los comentarios. Porque esto puede servirle a otras personas a que se decidan por qué hotel escoger. Y bueno pues síganme en mis redes sociales. Espero verlos en el próximo video. Suscríbanse y nos vemos.